¡Enchantimons! ¡Cuentos del bosque mágico! ¡Aventuras heladas! ¡Vaya! ¡Menuda suerte tenemos! Nos han dejado a cargo del camión de los helados mientras los pingüinos se van a la carrera de bosque helado. ¡Zanahoria guayaba! ¡Mi favorito! ¡Espera! ¡Deberíamos hacer helado, no comérnoslo! ¡Perdad! ¡Menos mal que fabriqué esto! ¡Sí! ¡Hambre! ¡Oh, no! ¡Sálvese quien pueda! ¡Oh, estoy súper pegajosa! ¡Para ya! ¡Oh, se ha derretido todo el helado! ¡El negocio de los pingüinos se va a hundir! ¡Eh! ¡Y la máquina de hielo! ¡Qué buena idea! La máquina trae vientos árticos desde bosque helado. ¡Rápido! ¡De vuelta al congelador! ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Victoria! ¡Nos hemos ganado un premio! ¿Un helado? ¡No! ¡No puedo más! ¡Vestido para triunfar! La boutique pluma actual echa el cierre por hoy para que tengas tiempo de ensayar las canciones del gran concierto de esta noche. ¡Vamos a calentar la voz! ¡Vamos a calentar la voz! ¿Cómo? Oye, no te he oído, Flap. Flap, ¿estás algo nervioso por la actuación de hoy? Todos tenemos pánico escénico a veces, hasta yo. Y ya sabes qué hago cuando estoy nerviosa. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ya lo tengo! No hay nada como un buen toque de elegancia para conseguir dar seguridad a un amigo. ¡Demos paso a los accesorios! ¿Acesorios? No. Creo que estos accesorios no te pegan. Pero, se me ha ocurrido algo que puede ser mejor. Si es que no sé en qué estaba pensando. Estás perfecto tal y como eres. ¿En serio? Ajá. Así que no te pongas nervioso. ¡Ya, ya, ya! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! Relájate y disfruta. Me encantan los paseos matutinos. ¡Hay tanto que ver! ¡A que te gano! Ha sido a breve Pues claro que sí, Sprint ¡Uh! ¡Un algodoncillo! ¡Vaya! ¡Me he perdido! Mira atentamente y verás qué sorpresa ¡La hoja estornudada! No es una hoja, fíjate mejor ¡Sí! ¡Mariposa! Mira lo que podemos ver cuando nos relajamos de vez en cuando ¡Oh, qué bonita! ¡Quiere echar una carrera! ¡A correr! ¡Oh! Ha sido a breve Pues claro que sí ¡Nanas para dormir! Y ahora, momis ¡Uh! ¡Qué tema más chachi! Tengo que tocárselo a Kaper ¡Estoy componiendo! ¡Oh! ¿Dónde se habrá metido? ¡Sólo quiero oler lo que huele súper bien! ¡Frasas, luz del sol y hierro el agua! ¡Y ahora entra el solo de batería! ¡Laranjas y vainilla! ¡Laranjas y vainilla! ¡He dicho chocolate, chocolate! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Malopita! ¡Anda, Kaper! ¿Dónde estabas? ¡Queríamos dormir un rato! ¿Qué has dicho? ¡Que queríamos dormir un rato! ¿Dormir? ¡Sí! ¡Uh! ¡No lo sabía! ¡Perdona! Ya verás cómo vas a dormir como nunca ¡En serio! Lo que tú necesitas es una nana ¡Kaper es muy tierna! ¡Es tan tierna! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mani! ¡Lengua verde, lengua azul! Ya puede irse, don carpintero Mejor deje la madera petrificada durante un tiempo Bien, Sprint Es hora de cerrar ¿Qué pasa? Oh, nada, nada ¿Por qué no recoges la consulta? Sí, vale No quiero preocupar a Sprint Pero tener la lengua amarilla no puede ser normal Labios, colas, dedos, lenguas ¡Oh, muy mal! ¡Pero que muy mal! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Qué torpe estoy! ¡Ah! ¡Mira! ¡Una nave! ¿Una qué? Me lo habré imaginado ¿Puedes rellenarlo de algodones? Eh, de acuerdo Tratar urgentemente si tiene una lengua verde chillón ¡Vaya! ¡Es peor! Veamos, no se alarme si la lengua no se vuelve ¡Azul! ¡Ay, no! ¿Una piruleta? Por eso se te ha teñido la lengua de azul Ajá, por eso ¡Qué susto me has dado! Creía que estabas malito Creo que lo estoy Un atracón de piruletas, ¿no? Retrato de una aventura Un retrato de acción, Flick ¿Parezo más aventurera de esta forma o de esta otra? ¡De esta! ¡Y ahora, quieta! ¡Oh, oh! ¡Ya sé cómo captar mi espíritu aventurero! ¿Te acuerdas de aquella inmersión en el arrecife? Ajá, ajá Nadamos durante horas Nos salió arena de las orejas durante días ¡Oh, y vimos tantos peces! Grandes, pequeños... ¡Oh, y espera! ¿Y esa vez que cogimos la mochila y nos fuimos? ¡No, no, no! ¡A la montaña! ¡Y escalamos, y escalamos, y escalamos! ¡Y bajamos en paracaídas! ¿Te acuerdas? Saltamos de pico escarpado al vacío ¡Qué vistas tan bonitas! Éramos como aves flotando por las nubes ¡Fue una aventura increíble! ¡Oh! ¿Sabes cómo quedaría mejor? ¡Haciendo tiro con arco! ¡O esgrima! ¡Oh! ¿Y sabes cómo podría quedar mejor aún? ¡Espera! ¡Listo! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Qué pasada! ¡Está en movimiento! ¡Como yo! ¡Sí! La magia de las hojas A Felicity y a Flick les van a encantar nuestras zanahorias al grill ¡Y la tarta de zanahoria de postre! ¡Mira! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado con las zanahorias? Tardarán semanas en volver a salir ¿Y qué hacemos? No sé, Twiss ¿Qué vamos a hacer con tantas hojas, Flick? Bueno, si no puedes con ellos... ¡Únete! ¡Ha sido divertido! Pero aún hay que amontonar las hojas ¡Felicity, Flick! Tenemos que anular la cena de hoy Vaya, va a ser que hoy no es nuestro día ¿Qué quieres decir? Tenemos un montón de hojas y no hay dónde meterlas ¡Oh! Yo tengo la solución perfecta para nuestros problemas ¡Abono! Nada como unas hojas húmedas para acelerar el crecimiento Pero la verdura aún tardará días en salir Seguimos sin tener ingredientes para la cena Siento haberos fallado a todos Pobre Bri ¿Y si le haces un hechizo? ¡Cómo no he caído antes! Un hechizo podría animarla Vaya, ese abono ha hecho maravillas No pensé que mis verduras pudieran crecer tan rápido ¡A comer! ¡Ja, ja, ja!